Bienvenidos a mi clase de vivo. Hoy vamos a ver algunas palabras que tienen más de un significado. Sabes que las palabras pequeñas tienen un poco de significado. Así que vamos a verlas. Y voy a traducir todo. ¡Hola! ¡Bienvenido! Vamos a estar revisando hoy palabras que tienen doble definición, sino triple definición. Va a ser divertido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a aprender inglés súper rápido. Si no me conoces, mi nombre es Miss Bella. Soy profesora de inglés de Canadá. Soy canadiense. Y bueno, yo enseño inglés americano. Ok, vamos a hacer esto. Esto es Miss, Mad, Last, Like, y Nail. Vamos a ver si sabemos lo que significan. ¿Quién sabe qué significa qué? Voy a decirte rapidito si no sabía. Y trato de memorizar que tan rápido que puedas. Miss significa Miss de como Miss de una señorita como yo, Miss Bella. Tipo así. Y también de extrañar. Y también de no tener, tener falta de alguna cosa. Entonces, ahí están tres diferentes maneras de utilizarlo. Miss, vamos a poner las frases. We can say, I miss you. La más fácil, yo te extraño. I miss you. Her name is Miss Bella y está. Lo otro puede ser, I'm missing or you missed. Vamos a conjugarlo un poquito. You missed the bus. Que perdiste el bus. Llegaste tarde y no tienes acceso al bus más porque ya se fue. You missed the bus. You're missing the bus. Sería como estoy faltando el bus. El bus está yendo ahora mismo, estoy perdiéndolo. I'm missing the bus. You're missing the bus. Recuerda que cuando vas a hablar sobre otra persona, necesitas agregar el RE. You need to add the RE. You're missing the bus. Ahora es necesario. Más tarde cuando hablas mejor el idioma, puedes cambiarlo y olvidar de todo esto. But anyways, you're missing the bus. Let's check it out again. I miss you, yo te extraño. You miss me, tú me extrañas. We miss you, nosotros te extrañamos. Todos los pronombres para que sabes cómo decirlo. They miss you. He misses you. Cuando es un he o un she, agregas ES. He misses you. Her name is Miss B. Nos no podemos cambiarlo tanto. Because his name no funciona, que es solo por chicas. La parte de Miss. His name is Miss B, no. Sería solo her name. Hers por chicas. Yo veo este error mucho y es un poquito penoso. Her name is Miss Bella. Or her name is Miss B. Their name is Miss B. Si es más de que una persona que tiene el mismo nombre. Our name is Miss B. Si es nosotros, yo más otros que tienen el mismo nombre. Sería así, pero más común sería her name is Miss B. O my name, si quieres presentarte. My name is Miss B. Okay, you missed the bus, que tú faltaste el bus, que se fue. You're missing the bus que está pasando ahora mismo. Okay, you're missing, podemos cambiarlo. No hacer sobre el bus. We can say something else. You're missing a shoe. Está faltando un zapato. Solo un de los dos. You're missing a shoe. Esta palabra de a es importante porque yo tengo que saber cuántos tú estás faltando. You're missing a shoe. Estás faltando un zapato. You're missing shoe. Sin el a, yo no sé cuántos. Estoy confundida y yo voy a preguntarte qué. Tienes que clarificar cuántos. You're missing a shoe. You're missing one shoe. Puede ser también. No es tan común, pero puede ser también. You're missing shoes. Si vas a decir que estás faltando zapatos, deberías comprar más. Debería encontrar el resto de tus zapatos. No están aquí. You're missing shoes. Estás faltando. So miss, significa que otra vez. Miss de como señorita. Miss de extrañar. Y miss de que está faltando alguna cosa. No lo tienes. O lo perdiste en el caso del bus. Okay, I guess cuatro diferentes definiciones de la palabra de miss. You're missing shoes. You're missing cars. Si estás jugando con unos carritos con tu hijo o con tu hija. Y hay los carritos de Hot Wheels. Si están faltando algunos carritos, puedes decir, You're missing cars. Where are they? ¿Dónde están esos carritos que están faltando? You're missing cars. So ahí puedes ver por el contexto, por las otras palabras que están en las frases, Tú puedes decidir, okay, cuál definición tiene más sentido. La primera, segunda, tercero o cuarta. Tienes que parar por un segundo, probablemente pensarlo bien. Okay, miss de extrañar. You're missing cars. Tú estás extrañando carros. ¿Tiene sentido? Pues un poquito, pero los carritos están aquí mismo. ¿Cómo te puede extrañarles si están aquí? Posiblemente que no es ese. You're missing cars. Tú estás señoritando carros. Okay, seguro que no. Let's check the next one. You're missing cars. Que tú estás perdiendo carros. Maybe. Puede ser, pero no tanto. And you're missing cars por decir que estás faltando carros. Sí. Ese sí tenía sentido. It did. It did make some sense. Next one. Mad. Mad has two different ones. Mad tiene dos diferentes. Dos diferentes significados. So mad significa más de que todo la palabra que tú conoces como angry. No sé cómo pasó que tú aprendiste la versión más británica primero, but I guess you did. Mad means angry for you guys that you're going to understand that. And it also means crazy. That's for sure British. But we're going to go and explain. I'm mad es lo que yo digo en vez de decir I'm angry. Angry es más largo. Cuesta un poquito más decirlo. Yo prefiero el más fácil siempre y la mayoría de la población. We can say I'm mad por decir que estoy molesto o estoy bravo. No estoy bien contigo. Tengo como rencor. Alguna cosa está mal. I'm mad. Si vas a decir you're mad, puede ser que tú estás bravo o tú estás loco. Aquí, ¿cómo tú vas a ver? Como los dos son emociones, es un poquito duro saber cuál sería, right? So we're going to use it with the expressions. Las expresiones va a decirnos cuál es cuál. I'm mad. I'm mad. Como mi cara dice todo, ¿no? Americanos expresan mucho. Y canadienses también. I'm mad. Okay. You're mad. You're mad. Así. Es como algo negativo, ¿no? Now let's try again, pero con el otro significado que es de ser loco. Como cuckoo, cuckoo. Okay. I'm mad. Así como ojos locos, expresión loco. Okay. Normalmente una persona no va a decir eso, but maybe por ser chistoso o algo así. You're mad. Ahora, si yo te miro como tú eres loco y te digo, you're mad. Así como juzgándote, tú sabes que estoy diciendo que tú eres loco o un loco. You're mad. Yes. Ahora, en canciones estás viendo este sentido de la palabra más estos días. Como tenemos varios raperos y otros géneros de música que están viniendo de varios países que hablan inglés. En mi curso puedes ver más sobre ese tipo de clase de música y yo te explico más ahí dentro. Pero bueno, yo estoy trayendo este tema porque la música que está viniendo no solo es la música de Estados Unidos sí es popular, pero hay otros países que están entrando en el jueguito aquí de música popular del mundo. Y ellos tienen diferentes versiones de palabras, diferentes maneras de hablar y este es un que vas a escuchar muy frecuente de you're mad or I'm mad over you. Ese significa que estoy loco por ti. Let's go to the next word. Last. Last significa que. Last means soy la última en que. I'm last in the class. Soy la última en la clase. I'm last in the class. Puede ser que soy la última para llegar en la clase o soy la última de status de quien sabe más en la clase también. Puede ser la última de varias cosas. Como esta frase es sencilla. Yo no sé las detalles. No estoy segura sobre cuál tipo de último tú estás diciendo o yo estoy diciendo a mí mismo en este momento. You can invent. Ahí tú tienes que preguntar. I'm last in the class. You're last in what? ¿En qué? You're last in what? Aquí está la conversación. You're last in what? What? And then from there the person can answer. Tú está última o último. ¿En qué? ¿En qué llegaste último? The game. The game. And como esta respuesta es simple también el juego. Tú tienes chance para preguntar más y más y seguir la conversación. You're last in what? Oh, the game. Soy última o llegué último. Yo perdí pues el juego. The game. ¿Cuál juego? What game? And it's gonna keep going. What game? Como si tú no sabes nada de que la persona está diciendo. This is what I'm doing here. Lo que estoy haciendo aquí. Escribiendo todo por ti. Dándote esas letras en la pantalla. You know. Subtítulos. Todos decíamos. No es un buen costumbre para hacer. Solo estoy haciéndolo para llamar tu atención y quedar con tus ojos en detalles de la clase. But es mucho mejor si consigues escucharme y nada más. Pero todos aprenden diferente y unos necesitan esas letras para leerlos a entender lo que estoy diciendo. So, dependiendo quién eres, you're gonna see your problems. I don't have those problems. Puedes hacer un quiz. Un autodidacta quiz aquí. ¿Cuál es tu problema de inglés? Mi problema es que yo no entiendo nada que dices cuando hablas inglés. Ok. Si dices tú, debería prestar más atención a mi voz y menos a leer. Mi problema es que yo no sé nada sobre la escritura de inglés y me gustaría saber. Pero yo sé hablar un poquito. Si haces tú, tú necesitas mirar a cómo se escriben las cosas para conseguir escribir en tus documentos en inglés. Everyone's different. Case by case basis. Va a cambiar dependiendo de la persona. Por eso que me gusta prestar atención a cada alumno. Como puedo en mi programa flexible, tengo esa chance de conocer todo el mundo. Y todo el mundo tiene chance de hablar conmigo y pedir ayuda uno a uno también. It's very important. ¿Cómo tú puedes enseñar a una clase gigante de cien personas y no conocer a nadie bien y no hablar uno a nadie? Con nadie. ¿Cómo puedes? Tú no sabes cómo estás tú y yo. Nuestra relación de profe-estudiante está muy lejos. Tú puedes pensar, ah, estoy haciéndolo bien. Sí, sí, sí. Y como el profe no tiene momentos para mirar qué estás haciendo, para ver cómo está tu progreso, ellos ni saben cómo estás. Solo en escritura van a estar sabiendo. That's not how I do it. Yo no lo hago así. No funciona bien así. Que puede ser que tu escritura y tu lectura está excelente, perfecto. Pero cuando vas a hablar, tienes nada. Tienes estas frasitas y no mucho de escuchar. Ni me entiendes cuando yo digo estas cosas. Eso es un gran problema. Problemas súper grandes. Si tus profesores anteriores o que tienes en este momento están pasándote de niveles y pasándote y pasándote y tú sientes como no sabes nada, puede ser que no tienes confianza y en realidad sabes. Ese es un caso que yo he visto también. Puede ser que tú sabes en realidad. Puede ser que no has practicado nada y ni intentes practicar que no sabes cómo comenzar, dónde, con quién. Tienes miedo, tienes pena. Así que no dices nada nunca y entonces tú no consigues hablar bien fluido porque no tienes la práctica. That could be you too. Si dices tú, you need something else. Necesitas algo diferente because those teachers don't care. Ellos no le importan. No le importan de ti, no importan de cómo está yendo, no importan de nada. Importan de hacer su plan de escuela y ya. What? ¿Qué es eso? What is that? I don't know. I don't know. Ese es un mal profe en mi opinión, but that's me. Okay, let's keep going back to school. Last, la otra definición de last, que no es último como primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Es como semana pasada, mes pasado, el último día de... We can say last, like, last year. Or this is the last day, we can say last day, last day of sales. Last year. And then you finish what you're going to say. Okay, so today is the last day of sales. Por ejemplo, hoy es el último día de las rebajas o de promociones de mi tienda. This is the last day of sales. Te tienes que entrar a comprar hoy si quieres tenerla de abajo o el descuento. Today you have to enter if you want the discount or the promotion or the sales. This one is another one, which is last year, el año pasado. Podemos utilizar last junto con tiempos de year, month y week. Y también diez de la semana. So, last year, last month. Aprende este rápido, este es otra clase entera. Last week, last Tuesday. Martes es Tuesday. Y Thursday es jueves. Tienes que saber esto muy bien también. Yo sé que es difícil, pero apréndelo. Tuesday, como día de número dos. Tuesday es martes. Thursday es jueves. Tuesday, martes, Thursday, jueves. Last year, último año o año pasado. Last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. Last Tuesday, el martes que pasó el martes pasado. Last Thursday, jueves pasado. Yeah? Okay, I hope that worked a little bit. Espero que si funcionó un poquito. También recuerda, estoy viendo un comentario aquí que dice, When I speak, I take nervous. O como yo me pongo nervioso. O tengo nervios cuando hablo. Eso sería, I am nervous. O I'm nervous when I speak. El I'm es muy bueno. You know that I'm. Anyways. That's normal. Normal. Me pasa a mí. Cuando no hablo un idioma por mucho tiempo. Y siento como todo el mundo está criticándome. Puede ser que sí. Pero ¿importa tanto? No. Solo importa que ellos entiendan tu idea. Ellos van mirarte como criticándote. Como que no sabes hablar. Como eres estúpido o algo así. Pero, eh. Tú estás aprendiendo. Entonces, sí. Por una parte, tú no sabes todo que ellos saben. Entonces, sí. You're learning. It's fine. It's fine. Ellos tienen que tener la paciencia contigo. Y tú tienes que tener, más importante. Tú tienes que tener la paciencia contigo mismo. Y no ponerte frustrado. No ponerte triste ni nada. Y pensar, okay. Voy a tratar otra vez. Can I have a tea, please? Tea. I want tea. Yeah. I want tea. How much is that? Algo así. Tienes que memorizar las cosas que dices frecuente. Probablemente ya has hecho eso con algunas frasitas. That's good. Es el comienzo. Después tenemos que memorizar cómo hacer eso con otras palabras. Colocando otras palabras, otros temas, otras situaciones. Traduciendo, traduciendo hasta que entendemos. Y después de eso, paramos la traducción. Ya cuando entiendes todo el básico, para de traducir. Que solo va a ponerte más tarde, más estancado, más frustrado. Porque traducciones por todo no existen. Estos idiomas no son tan parecidos. Hay muchas diferencias y no va a haber nada traducible más tarde. So stop early, para de hacerlo temprano. Ya cuando hablas un inglés básico, entiendes inglés básico como cosas sencillas de niños. Estás bien para parar la traducción y pensar en inglés. Tienes que lograr el pensar en inglés. Como yo estoy pensando en español. Si yo no tengo ese pensar en el idioma, no puedo hablar así. It's impossible. Es imposible. That's what I'm saying. Es lo que estoy diciendo. Anyway. Yeah, that was the three versions of last. So last como último. Last como último tipo de día. Last day of this. Last moment of this. Ultimo momento de esta cosa. And last como tiempos pasados. Ya? Cool. Ok. Good. Great. While we're talking about last day of sales. Tengo algo a decir a ustedes sobre lo que tengo para ti. Hoy es el último día que estoy brindando o regalando la serie de Speak American. Ya pasó un tiempo que no estoy hablando de eso. Porque es un poquitico más viejo. Va a estar fuera de circulación. Entonces, si quieres recibir ese paquete de phrasal verbs y slang. Me pide por eso de una vez por el WhatsApp. Por el enlace que está en mi perfil. And ya puedo enviarte ese paquete si no lo tienes ya. Eso va a ayudarte a, como yo estaba explicando. Ya cuando tienes la base, parar de traducir. Tener todo en inglés súper claro. Tener cosas que va a hacer que tú hables más rápido. Más fluido. Con más confianza. Y pareces mejor como nativo hablante en el idioma. Yo sé que no eres originalmente de Estados Unidos. Obviamente. O Canadá. Pero tú vas a actuar como eres por tan bueno tu inglés está. That's the idea. Es la idea. Yo trato mi mejor con los otros idiomas. Sí, es una montaña. Es una subida. But we gotta keep going. Tenemos que intentar y intentar y dale y dale y dale. Hasta que algo ocurre. Algo salga. Algo bueno salga. Anyways. Enlace está en mi perfil de WhatsApp. Me pide speak American. Habla Americano. Y voy a enviarte eso. The last day of that. Último día que estoy enviando ese paquete. Like. Like significa dos cosas. Súper sencillo. I like pink. Por ejemplo. Me gusta el color de rosa o rosado. I like pink. Lo otro es como. I like pink. It's like red plus white. Me gusta rosado. Es como rojo y blanco juntos. Red plus white. Rojo más blanco. Me gusta rosado. Es como rojo más blanco. It's like red plus white. I like pink. Me gusta. I like. Right? Normal. I like pink. Y después yo sigo por decir. It's like. Es como. It's like. Red and white. Like. Por algo fácil. Un truquecito aquí. El primer like en la frase es de gustar. Puede ser. El segundo puede ser de comparar cosas. Si alguien dice. It's like. O that's like. This is like. You're like. I'm like. Esa es la comparación. Yes. Ok. O si pone objeto. Like. Objeto es de comparar. The couch is like the bed. Sofa es como la cama. The couch is like the bed. But anyways. No te fijes mucho en reglas. Solo lee la frase y ve cuál traducción tiene más sentido y va con eso. Si no sabes aún. Si está como. Eh. No sé. Pregunta. Hasta yo pregunto cuando yo no sé bien. La idea no está clara. Porque si estas palabras tienen doble, triple, cuadruple, definiciones. Entonces yo no voy a saber cuáles. Si la frase tiene dos significados que tienen sentido. I don't know. I have to ask. Tengo que preguntar también. It's fine. It's okay. The last one is nail. Nail de clavo y nail de uña. Mira. I like. Gustar. I like. I like. Pink nails. Let's use pink again. Nails. Si no aprendiste ese color. Hoy va a aprenderlo de rosada. I like pink nails. Me gusta uñas rosadas. Porque claro, no te va a gustar clavos rosados porque no existen menos que alguien lo pintó. I like pink nails. Lo otro sería. Nails. Are. Needed. Uñas. Son. Necesarias. Si necesitan. Pero también puede ser sobre el clavo. Como los dos ocupan el espacio de un objeto. Puede ser los dos. Uñas falsas. Es eso de que estoy hablando. Nails are needed. Uñas son necesarias. O. Clavos son necesarios. Yo necesito esa cosa. Nails are needed. Could be either one. Then. From the conversation. Del tema de la conversación. Voy a saber más o menos cuál debería ser. Si esta la clavo o del uña falsa. Yeah. That's all these words. Esas son todas las palabras de esta sección de la clase. Super, super, super. I am going to finish off with some extra tips for you guys. So, voy a darte un bonos clase en este momento. Deberlo en dos aquí. Now, this part of the class is all about how to study for your best results possible. We are in May. Right? Estamos en este mes de mayo. Vamos a poner una estrellita. So, we have time to go through the whole calendar. Tenemos tiempo por ayer, por el calendario entero. Cuál sería la mejor forma por tú, el hispano en Estados Unidos, latino en Estados Unidos. Qué debería hacer para aprender esto más rápido posible. Es necesario por tu trabajo. Es necesario por hacer amigos. Necesario por lograr novias si estás buscando eso y eres soltero. So, it's necessary for everything. Necesitas esto por todo. Now, this is what you're going to do. There are four weeks in each month, just about. Cuatro semanas en cada mes. We're going to go one week, two week, three week, four week, all the way through. So, we can probably do one, two, three, four. 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 Tenemos todas las semanas aquí planeado. Podemos ver el año de estudio en cero. Yeah? Okay. Now, en cada semana aquí, que hay cuatro en cada mes, tú tienes siete días a estudiar. Siete días cada vez. O sea, como 30, 28 días al final de todo. That's amazing. Es súper bien. Pero, ¿sabes qué? Metad de ustedes van a lograr hacerlo metad del tiempo. Ese no es todo de esos días del mes. Entonces, se va a cortar. Va a hacer solo esto. You're going to do probably this. Solo estudiar por dos semanas de esos meses total. Como no seguido dos semanas, pero como un día aquí, falta tres días, un día allá, falta dos días, un día allá, falta una semana. El peor que pueden hacer. Van a hacer esto. Van a hacer como una semana en enero, una semana en febrero, saltar marzo, abril, mayo, regresar por una semana en junio, estar aquí por july, august, faltar el resto del año. ¿Cuál estudiante eres tú? Hay un milagro que puede pasar aquí también. Que tú no eres parte de esta situación. No, no. Tú eres el espacio en blanco. Tú eres la persona que va a estar aquí todos los días, todos los meses de todo el año. Como yo estoy aquí enseñándote todo ese tiempo. Si tú eres ese outlier, esa persona como diferente. Si tú eres el otro diferente, tú eres el estrella verde, que está aquí todo el tiempo. ¿Sabes qué va a pasar a ti? Tú vas a ir muy lejos, mi amigo. Yo tengo mis estudiantes en diferentes grupos de homerooms. Ellos están divididos por la gente que aparece más, hace más trabajo, los que van más rápido, los que están más lentos. Tú tienes la opción a decidir quién voy a ser yo. Voy a ser el estudiante que aparece un de estas semanas, solo por una semana. Voy a ser el estudiante que viene solo una vez cada mes. Una semana en cada mes. Voy a venir una semana en junio, una semana en febrero. En marzo, en abril, en mayo, voy a desaparecer. Voy a hacer como un ghost y ¡puf! Y luego en junio, julio, augusto, yo regreso. Luego de nuevo, voy otra vez. En septiembre, octubre, novembro, december. Como no tengo escuela, no existe. Bye bye, no me importa. Ese va a ser tú, porque si es eso, es tú. Mi predicción es que tú vas a subir. Cuatro niveles en un año. Como llegaste solo uno, dos, tres, cuatro, cinco semanas. Es como un mes de estudio. Ni siquiera va a pasar un nivel. Va a estar en mitad de un nivel. Pero esa era tu culpa. Que yo estaba aquí, pero tú estabas. No sé. Si estás en esa situación, arregla tu situación. Estudia más. Muévete. You need help? I'm here. Ask for help. So are you gonna be the one who's there? Tú vas a estar aquí cinco semanas del año entero. Vas a estar aquí metad del año. Seis meses del año entero. O vas a ser el estudiante milagroso. You're gonna be the miracle student, the green star student. And be here the whole year. Y vas a estar aquí el año entero. Faltando nada más unos días aquí y ahí. Yo tengo un solo grupo de esos estudiantes al momento. Ellos, bravo, bravo. Que you're going very good. But you gotta keep it up. No es solo ser un estudiante de la estrella verde por una semana, un mes, tres meses y crees que va a quedar allá. No. Si te caes, si paras de estudiar así con ese tipo de frecuencia, yo te muevo a otro grupo donde yo ve que van a ir más lento, van a demorar más. Y después, en seis meses, cuando me llegan y me dicen, hey, Miss Bella, yo no estoy avanzando. Yo digo, tú faltaste cuantos días. No me enviaste nada de tareas. Ni preguntaste por ninguna ayuda. Entonces, ¿la culpa es de quién? Porque yo estaba aquí todo ese tiempo, pero tú no aprovechaste. Now it's your fault. Ahora es tu culpa. You gotta be responsible. Ser responsable de tu educación. Tómalo en tus manos. Decide, ok, voy a estar aquí. Ok, voy a estudiar hoy. Ok, quiero dormir, pero voy a estudiar. Ok, tengo que dormir. No puedo estudiar más. Me duermo. Me preparo mañana cuando siento relajado, con salud. Puedo estudiar un poquito más. But it's a journey. It's not something easy. Lenguajes son cosas bien grandes. Muchas palabras a aprender. Muchos detalles, técnicas a aprender. There's a whole thing. Yo lo hago más rápido y sencillo posible. Pero tú tienes que quedar al tiempo a ver todo lo que va a pasar en ese año. La transformación es enorme. But you gotta do it right. Tienes que hacerlo de la manera correcta y de la manera cierta. Si quieres todos los tips, los detalles sobre cómo hacer este programa por ti mismo, yo tengo gringa tips para ti que puede preguntarme por eso por el Whatsapp. Enlace en mi perfil, si no lo tienes ya, te enseña toda la forma de estudiar solito, como yo estudio mis idiomas, las cosas que yo aprendo, todos los pro tips. Hay tres o cuatro diferentes clases ahí dentro explicando cómo hacerlo, cómo hacerlo más fácil, cómo hacerlo más cómodo, cómo hacerlo más intensivo. Tengo varias opciones y tú ves cuál sería mejor para ti. Si quieres entrar en la escuela privada con nosotros del programa flexible, puedes enviarme un mensaje también al Whatsapp. Enlace en mi perfil en la descripción de este video en YouTube. And I will see you there. Nos vemos allá, hablamos, vemos si en realidad si es algo que quieres hacer o si no es tan importante para ti. Anyway, I'll see you later. Gracias por estar aquí estudiando. Sigue, no pares. Bye.